Dile no a las drogas y sea la vida, fue el mensaje que expresó el alcalde del cantón Esmeraldas, Lenin Lara Reba de Neira, en el lanzamiento oficial de la campaña denominada Aventura de la Vida, dirigida para más de 7.200 niños y adolescentes de los diferentes Planteles Educativos del Cantón. La medida es con la finalidad de hacer conciencia En niños y adolescentes para evitar el consumo de alcohol y drogas, un mal que estaría acabando Con la vida de muchos ciudadanos, en especial menores de edad. Naomi Vergara, miembro del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, brindó un emotivo mensaje a cada uno de sus compañeros. Para evitar el consumo de drogas y el alcohol, debemos ayudar a comprender la responsabilidad y proponer apoyo. En nuestra vida, cómo cuidar nuestro cuerpo y no destruirlo al consumir drogas. El alcalde, en su calidad de presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Esmeraldas, hizo oficial la campaña contra el consumo de drogas durante la mañana de este jueves 19 de octubre en las instalaciones de la unidad educativa Luis Vargas Torres. Del evento, también participaron estudiantes de distintos planteles, como Margarita Cortés, San José Obrero, Leonidas Grueso, Ramón Bedoya, Julio Estupiñán Tello, Simón Rodríguez y José María Velasco Ibarra. Vamos a enfrentar a aquellos que quieren contaminar nuestro crecimiento presentándonos drogas o presentándonos alcohol. No vamos a permitir que interrumpan, que trunquen nuestro crecimiento cuando alguien nos ofrece drogas. Juntos le vamos a decir que no. A las drogas le vamos a decir que no. Como parte de la campaña de prevención de consumo de drogas en escuelas y colegios, Aventuras de la Vida, se firmó un convenio interinstitucional entre el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Esmeraldas y el Distrito de Educación, a fin de que este mensaje llega a cada uno de los niños y adolescentes de nuestra querida Esmeraldas.